Pues hay un saludo por mi compa el gallo, que no se raja y anda lleno en su trocón azul, arre Le pido que me cuide pase lo que pase, pero le advierto no será muy fácil Porque la envidia me persigue para todas partes, cuídame a ti como usted lo hace Cuando miran ese otro calle ya saben quién viene, es el pupi inventado paseándose en suiche llene Con un polarizado papo del 5% que adentro de los cristales no se mira lo que tiene Si miras que en la esquina publica el calor se frene, quédate calladito si sabes lo que te conviene Pero no te puedo decir de dónde provienes, solo que él cree en su santita y en Jesús malverde Le gustan los gallos, las armas y las mujeres, y si empleo trae fajada acompañándolo una nueve, se mueve Por las calles de Milwaukee la música le sube el level, y si un día te dan la mano es mejor si no la muerdes Al que escupe pa' arriba le cae la saliva, si no me conoces Nada diga, I'm still representing my CDN on my niggas Cuidado con la pipa, cuidado con la envidia Si escupe pa' arriba le cae la saliva, si ya me conoces No lo diga, que sigan hablando, yo estoy generando dinero contando y que Dios los bendiga No vas a ir al lío, todo ese gentío, la envidia los mata, yo en nadie confío Sus días sombríos, por dentro vacíos, no me cuide a mi guay, cuide a sus críos Yo sigo chambeando con mi compa el zurdo, lo que necesite estoy en un segundo Su mami esperanza ya se ha adelantado, y como un buen amigo aquí estoy a su lado Somos veteranos, tremendos soldados, como Mario Romero El michoacano, puro mexicano, es el que está rifando Hasta donde llegaría quien iba a pensarlo Un BMW comencé agarrando, ahora miren mami que me estoy paseando Saludos con afecto para George Medina, para mi amiga Lulú y para el 0-4 Al que escupe pa' arriba le cae la saliva, si no me conoces Nada diga, I'm still representing my CD and on my niggas Cuidao con la pipa, cuidao con la envidia Si escupe pa' arriba le cae la saliva, si ya me conoces No lo diga, que sigan hablando, yo estoy generando dinero contando y que Dios los bendiga Al que escupe pa' arriba le cae la saliva, si no me conoces Nada diga, I'm still representing my CD and on my niggas Cuidao con la pipa, cuidao con la envidia Si escupe pa' arriba le cae la saliva, si ya me conoces No lo diga, que sigan hablando, yo estoy generando dinero contando y que Dios los bendiga